Mi madre la potencia, con la que tiene dos tiendas, el potencia de las aguas, en el caso de los perros y sobre los perros, y los perros de los puertos, los perros de los perros y malditos, cuando no hay un salario, y quita pa' acá por mí. Yo soy madre, cuando es de los perros, y siempre va el pulir, cuando el pulir, y así pasa más, los perros son así, la de los perros de los perros para ganar, y yo que he nacido en China, voy a hacer la caminata, voy cambiando, voy cambiando. Me vuelve entre la mujer, y no me la pasas, cuando yo era solo un niño, no fue mamá ni mamá, yo voy de divertido, y desde el cementerio, en la vida de la mamá, en la vida de la sede, no me la pasas, y en la vaca de la sombrero, no me volván como un chico, por eso son al chico, pero no quiero la verdad, la de los perros, y el perros de los perros para ganar, y yo que he nacido en China, voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando, el camino se hace corto, y mi perro no se corto, a decirle que te quiero, voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando, porque se cae la compañía, acompaña Juan Rivero, con lo nacido, con lo frío seco, y con lo frío rico, con la fe y la frío, con lo frío rico, con lo frío, que carlo, es sincero, a este día estaba aquí, a este día que te quiero, y el perro, ¡Gracias! 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 Bueno, y este paso doble que vamos a quitar la continuación será porque el nuevo diría a un gran 5-0, como fue Kiko, de el topo y de la altura. ¡Susamos aquí, Kiko Mishra! ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno, mira, este... el jodeca que hace el cuento de tu jodeca dice ¿Y yo qué te pasa? Dice... Dice... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!